Música Espíritu Santo en esta hora Te pedimos que soples espíritu de vida sobre cada casa Sobre cada hogar Que familias sean restauradas Que los que estaban caídos Sean levantados en este tiempo Declaramos tiempos de vida, tiempos de salvación Aún en la peor temporada Que podamos estar enfrentando a nuestro alrededor Creemos que la paz del Señor Guardará el corazón de sus hijos, de su iglesia Y de nuestras familias Aunque pasemos por valles de sombras y de muerte Él tendrá cuidado de nosotros y nos va a sostener En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No temeré la tormenta Porque en las aguas me harás caminar Cántalo con fe Tu mano me sostendrá Para siempre y por siempre No temeré la tormenta No temeré en el desierto Pues tus palabras serán mi sustento Y mi luz en la aflicción Y mi luz en la aflicción Y aunque mis ojos vean Que es imposible No temeré la tormenta No temerá mi corazón Levanto mi fe Si puedo creer Si puedo creer Si puedo creer Te puedo creer Te puedo creer Y aunque ande En el valle de la sombra En el valle de la sombra No temeré la tormenta Porque en las aguas me harás caminar Tu mano Tu mano me sostendrá Oh, 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 oh Y aunque mis ojos vean Que es imposible Que es imposible No temerá mi corazón Dilo Levanto mi fe Si puedo creer Te puedo ver Y aunque ande En el valle de la sombra En el valle de la sombra Y de la muerte No temeré Porque tú a mi lado Dilo Mi lado está Y aunque ande Y aunque ande En el valle de la sombra En el valle de la sombra Y de la muerte En el valle de la sombra No temeré Porque tú a mi lado Tu amor no fallará No se acabará Por siempre permanecerá Su perfecto amor Se lleva al temor Esto tienes que decirlo con fe, iglesia Dilo No temeré Si puedo creer Te puedo ver Esto es la fe No temeré No temeré Dilo Si puedo creer Te puedo ver No temeré No temeré No temeré En la oscuridad Donde la duda intenta Apagar mi fe Apagar mi fe No temeré No temeré Si puedo creer Si puedo creer Si puedo creer Te puedo ver Y aunque ande Y aunque ande Dilo con fe Dilo con fe En el valle de la sombra Y de la muerte No temeré Porque tú A mi lado estás A mi lado estás Siempre nos sostendrás Para siempre Para siempre Tu amor no se acabará Permanecerá Tú guardarás En completa paz Nuestro corazón Y nuestra mente Padre Gracias Por este momento que tenemos Para estar ahí En medio de tu presencia Y como dice la canción No tenemos temor Y no tenemos temor No porque seamos valientes Sino que Nuestro Temor natural Huye Huye Cuando sabemos Que tú Estás A nuestro lado Y tenemos Certeza Tenemos Convicción Como dice el capítulo De la fe De las cosas que no se ven De esas cosas Que parecen etéreas Pero que para nosotros Son tan reales Y tenemos la fe La convicción De que tú estás En medio Nuestro Y que no sólo En medio nuestro En medio de este culto En este lugar Sino también Ahí Frente a cada Cada dispositivo Frente a cada Televisor Detrás de una radio Ahí detrás de un computador Señor Estoy Convencido Que tú estás En medio nuestro Queremos darte Gracias por este mes Que estamos concluyendo Gracias porque Aunque Nuestra vida Ha cambiado Desde un año Y medio Hacia acá En lo que Llamamos Normalidad Hemos podido Ver tu gracia Abundante Hemos podido Ver tu protección Padre Bendecimos Aquellos que están Viviendo momentos Difíciles Críticos Aquellos que han Tenido que Sufrir Y están sufriendo La partida De un ser querido Señor En esta hora Venga tu consuelo Venga tu gozo Señor Venga la fe Sobre aquellos Que están viviendo Una enfermedad Difícil Y dura Señor Que el gozo Esa locura Que cómo podemos Estar gozosos En medio De las dificultades Que esa locura Señor De tu palabra Venga sobre esa vida Y provoque gozo Señor Provoque alegría Porque dice tu palabra Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Perdimos fuerza Para los afligidos Ayúdales Padre Para que se aferren a ti Y no se rebelen contra ti Para su propio mal Padre todo te lo pedimos En el nombre poderoso Nombre que es por sobre todo nombre El nombre de Jesús Amén 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 Gracias al equipo Gusto de verles Ha sido un mes que no les veía Así que muchas gracias Un hermoso momento En la presencia del Señor Que nos hace digamos un poco añorar Nuestros tiempos en que nos reuníamos Con una gran multitud Los dejo en libertad Y podamos entrar a esta palabra del Señor Que con su ayuda He preparado Y que espero con todo mi corazón Que nos bendiga a todos Que todos podamos aprender En esta tarde En este día En las cosas que Dios nos quiera llevar El pasado 3 de enero Yo predicaba en este lugar Y hablaba de una palabra de El libro de los hebreos Para mí mi tema favorito Es hablar del poder de la palabra Del poder que tiene Lo que aquí está escrito En algunas biblias Muchas páginas En otras pocas páginas Más acotadas Pero si hay algo que me apasiona Es hablar de lo que aquí se escribió Y en esa oportunidad hablábamos De que la palabra de Dios Es viva y es eficaz Y la asemeja al libro de hebreos Como a una espada De doble filo Que traspasa dice Hasta partir el alma del espíritu Llega a las coyunturas Los tuétanos Dicierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y dice que todo está desnudo Delante de él Una palabra realmente Que en mi opinión Refleja esa grandeza De lo que es la palabra de Dios Y ahora para entender El mensaje que traigo esta mañana No puedo dejar de lado ese principio Y quiero mencionar Lo que dice Pablo a Timoteo Y él le dice que toda la escritura En el capítulo 3 versículo 16 Le dice que toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir en justicia Vale decir que cuando encuentro Estos elementos En la palabra de Dios En la palabra de Dios Eso me enseña De que debo depender de Dios Ha habido una serie esta semana Por las mañanas Con nuestro pastor Israel Del libro de Efesios Y quizás cuando hay estudio No nos entusiasma mucho Porque queremos más la acción La profecía Así dice el Señor Pero creo que es tan necesario El aprendizaje Es tan necesario El poder conocer El pensamiento de Dios Y el libro de Efesios Es uno de los libros hermosos Que nos enseña Cómo vivir Y el objetivo De la enseñanza De que el Espíritu Santo Nos redarguya Que nos corrija Y que nos instruya Es precisamente Que nosotros tengamos Una vida plena En el Señor Así que vamos a compartir La palabra del Señor En esta tarde Ahí en el libro de Isaías En el capítulo 45 Quiero compartir La historia de un hombre Al cual Dios Decide abrirle Puertas Y dice que Son puertas Que no se cerrarán Y además En este pack Como dice nuestro pastor También quiere entregarle Los tesoros escondidos Y secretos Muy guardados ¿A quién no le gustan los secretos? Yo le voy a dar Un par de secretos Hoy día Para mantenerlo ahí En atención al mensaje Pero cuando alguien Tiene un secreto A todos les llama la atención Nuestro oído Se pone más Más sensible Y Y hay alguien Que tiene grandes secretos Y es la palabra del Dios Y juntos Quiero que esta mañana Descubramos parte De esos secretos Isaías Capítulo 45 Vamos a leer La palabra del Señor Señor En nuestra Típica Típica versión Reina Valera Vamos a ir compartiendo También En las otras versiones Pero esta palabra Su fondo Y su forma Es que Dios Busca a un hombre Dios Busca a un hombre Cien años antes Dice él Algunos comentarios De esta versión El cual tomé yo Por su mano derecha Para sujetar Naciones Delante de él Y desatar Lomo de reyes Para abrir Delante de él Puertas Y las puertas No se cerrarán Quiero que mantenga Quiero que mantenga Ahí en su mente De que este es algo Que no estaba ocurriendo En ese momento Sino que Isaías Comienza a verlo Y a profetizarlo Cien años antes De que ocurra Y Dios Cien años antes Ya tenía los ojos Puestos en alguien En alguien Que nos vamos a dar cuenta En la lectura Que no conocía a Dios Eso es lo curioso Si hay personas Que nos escuchan Por primera vez Y usted dice ¿De qué me va a hablar hoy día? ¿A quién es ese Dios? Yo quiero decirle Que usted tiene Las mayores ventajas Esta mañana Para que Dios le hable Porque este hombre Él no conocía a Dios Pero Dios Sí lo conocía Entonces yo quiero decirte En esta mañana Que aunque tú no conozcas Muy bien a Dios Y solamente tenga Antecedentes de Dios Dios te conoce Así que es para ti Dice Y las puertas No se cerrarán Yo iré Delante de ti Está hablando Dios Por medio de Isaías Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré puertas De bronce Y cerrojos De hierro Haré pedazo A mí ya me está bendiciendo Esta palabra De saber que Uno que no me conoce Me ofrece Todo esto Me ofrece Que las puertas De bronce Esa puerta que usted dice No se me ha abierto La puerta Está todo cerrado Este Dios Del que vamos a hablar Esta mañana El único El soberano El todopoderoso El creador De todo lo que Nuestros ojos ven Ese Dios Quiere hacer esto Iré delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré puertas De bronce Y cerrojos De hierro Haré pedazo Y te daré Los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Coma Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Por amor de mi siervo Jacob Y de Israel Mi escogido Te llamé por tu nombre Te puse sobrenombre Aunque no me conociste Yo soy Jehová Y ninguno más Hay No hay Dios Fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú No me conociste Para que sepa Ahí es singular Para que sepa Desde el nacimiento Del sol Y hasta donde se pone Que no hay Más que yo Yo Jehová Ninguno más que yo Versículo 7 Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Interesante ¿Sabe por qué es interesante? Porque a veces creemos Que la adversidad Viene de Satanás O que es porque Algo hice mal Y Dios me está Castigando Pero quiero decirte Para que estés tranquilo Ya De que tu adversidad También Dios La ha creado Pero Tiene un objetivo No es solo para que sufra Hay un objetivo Cuando uno entiende esto De que este Dios Tiene control de todo Uno De verdad Viene seguridad De saber que él Tiene el control De todo Y dice Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Jehová Soy el que hago Todo esto Entonces Partamos del principio De que es Dios El que hace Todas las cosas En las cuales Nosotros Tenemos que participar En esta vida Han sido Tiempos difíciles Quizás esperábamos Que en dos meses En tres meses Muchas cosas Fueran cambiando A nuestro favor Para volver A una entre comillas Normalidad Pero yo no sé Si lo que vivíamos Antes De todas Estas situaciones Contingentes No sé si era Tan normal No sé si era tan normal Que La humanidad Se esté olvidando De Dios Cada día más Que sea cada vez Menos importante Hablar de la fe Que sea cada vez Menos importante Hablar de un salvador Aunque Este salvador Cambió la historia En un antes Y un después De Cristo Aún así La historia Quiere dejarlo Fuera de la historia Mire que curioso El que marcó La historia Antes y después De Cristo Hoy día No participa De la historia Porque la mayoría De la humanidad Lo tiene fuera De la historia Uno ve Por ejemplo Que cuando El economista Habla de economía Uno no cuestiona Y ese es su tema Siempre Cuando ve al político Que habla de política Uno no lo cuestiona Porque esa es su labor Cuando uno ve Un área De la ciencia Que hablan Sobre algunas materias Uno no lo cuestiona Porque ese es su tema Un médico Que habla siempre De lo mismo Todos los días Uno no lo cuestiona Porque es su tema Entonces Mi pregunta es ¿Por qué es un tema Y por qué se cuestiona Cuando un hombre O varios hombres Hablan solo De la palabra De Dios ¿Por qué se atribuye Que eso es fanatismo? ¿Por qué si yo siempre En todo lo que hago Lo que digo Y lo que pienso Está involucrada La palabra de Dios ¿Por qué a mí Se me puede catalogar Como un fanático Y aquel que habla De fútbol Todo el día Y aquel que Es hincha De un club Puede hablar De su club Y conocer A todos los jugadores Y saber la historia De cada uno De ellos Y él no es cuestionado Pero cuando hablamos Del evangelio Cuando hablamos De la palabra Pareciera Que nosotros Hemos abandonado La realidad Y queremos Entrar En las cosas Que nadie Entiende Cuando es algo Tan claro El saber Que tenemos Alguien Que nos formó Que nos creó Y que está en control De todas nuestras circunstancias Por eso Yo Creo Porque creo Cosas Yo creo Que si pongo Mi confianza En una eventual Vacuna En los próximos Meses Semana O lo que sea Creo que estoy Defraudando La confianza Que he puesto En este año y medio En el Dios del cielo Para que nos guarde Para que guarde Mi vida Para que guarde Mi familia Para que guarde Mi fuente laboral Si yo Comienzo A pensar Que esa vacuna Cualquiera sea De donde venga Del país que venga Va a ser una solución Para que yo Retome Algo de normalidad En mi vida Yo creo que estoy Defraudando Al creador Yo creo que estoy Sacando la confianza Donde en los momentos Difíciles La he puesto En él Para ponerla En algo Que quizás Quizás Ojalá Este equivocado Pero los planes Son de Dios No son míos Ojalá Esto tenga Un buen efecto Pero No me lo puede Garantizar el hombre Eso es lo que quiero Poner en su corazón No ponga su confianza Y las garantías De sus planes En lo que Un ser humano Le pueda decir Yo le aconsejo Con todo mi corazón Que usted ponga Su confianza En toda su fe Y todas sus expectativas En lo que dice La palabra de Dios Y por qué me gusta Esta palabra Porque si toda Toda Dice Pablo a Timoteo La palabra de Dios Hay otra versión Que dice Toda la Biblia Es inspirada por Dios Y es útil Para enseñar Para redarguir Hay cosas que Yo No quiero reconocer Hay errores Que cometo Que yo no quiero reconocer Que yo pienso Que está bien Y que bueno Eso es una forma de ser Pero sin embargo El Espíritu Santo Viene Y me redarguye Y me convence Que eso no está bien Por eso la palabra De Dios es útil No solo me enseña Sino que también Como es una espada Y que entra hasta los tuétanos Parte el espíritu Del alma Y nos disierne Los pensamientos Esa palabra También hace Que me redarguya Que yo reconozca En mi Interna Yo reconozca Que hay cosas Que debo modificar Que hay conductas Que debo cambiar Que hay hábitos Que debo dejar de lado Y también esta palabra Viene para corregirme Porque muchas veces Los errores que cometemos Necesitamos corrección Y cuando no aceptamos Consejo de nadie Y somos sensibles A su palabra Ella va a venir Y va a poner corrección Y que es lo que va a hacer También Y lo que hace Es instruirnos Entonces Si en este tiempo Tiempos difíciles Que vivimos Como sociedad Como humanidad En toda área Porque no es solo Un tema de salud Aquí hay un tema moral Y cuando uno Menciona la palabra moral Nos llama moralista Cuando uno habla De una sola mujer Cuando uno habla De tener Su esposa De ser fiel a ello Se habla de moralista Que la sociedad Hoy día No funciona así Pero sabe Yo no No indago mucho Cómo funciona La sociedad actual Mi tiempo Trato de erradicarlo Cómo funciona La mente de Dios Para nosotros En estos tiempos Creo que es el tiempo En que debemos estar Más que nunca Sujetos a la palabra De Dios Por eso que hay Palabras por la mañana Hay palabras por la noche Hay palabras los domingos No es para cumplir Un rito religioso Hermano Todos tenemos Muchas cosas que hacer Y si yo estoy aquí En esta mañana Es porque siento Una carga De poder transmitir De alguna forma Lo que creo Que Dios tiene Para nosotros En este tiempo Cómo debe estar Enfocada la iglesia Hace algunos días Atrás Se aprobó Ya una lista De Constituyentes Muchos Hijos de Dios Hermanos nuestros Están en esas listas Van a ser parte De esto Pero yo quiero Así modestamente Darles un consejo Si ustedes Que aparecieron Ya aprobados Se apartan De la verdadera De la potente Y de la poderosa Palabra de Dios Olvídense del éxito Olvídense del éxito Porque si hay alguien Que los puede dirigir Y puede ser Algo beneficioso Para nuestra nación Todo este proceso Que hemos vivido Como sociedad Es que ustedes Se puedan Aferrar a la palabra De Dios Que más que el código Civil Que más que el código Penal Que más que la Constitución Ustedes vean Cómo Dios Se ha reflejado Desde el principio Desde Génesis Hasta Apocalipsis Cómo Él se ha mostrado Para con la humanidad Y quiénes somos Los que permanecemos Fieles a esta palabra Aquellos que hemos creído Aquellos que hemos sido Transformados Un día llegó Nicodemo A los pies de Jesús De noche Y le dice Sabemos que has venido De Dios Porque nadie puede hacer Lo que tú haces Los milagros que tú haces Nadie lo puede hacer Si no está Dios con Él Nicodemo reconoce a Jesús Jesús que le dice Deben nacer de nuevo Una palabra difícil De entender Pero Jesús Está apuntando Exclusivamente Deja tu estructura religiosa Deja todo lo que te enseñaron Desde pequeño Lo que aprendiste En el Sanedrín Y pone a Cristo primero Ponme a mí primero Nace del agua Y del Espíritu No conocía el Espíritu Nicodemo Pero Jesús Sabía De que prontamente El Espíritu Santo Iba a venir Y ser derramado Sobre toda carne Entonces Todos los principios Que encontramos En su palabra Son útiles Para enseñar Para redarguir Para instruir En justicia Aquí tenemos Un hombre Llamado Ciro En estos versículos Que acabamos de leer Al que Dios Escoge Para entregarle Tesoros Y secretos A veces Hablar de tesoro Hablar de riqueza Como que golpea Queremos ser Solo espirituales Pero A mí me llama la atención Que Dios siempre Aparece con cosas Que son atrayentes Que son atractivas Y recuerde usted Que Él es padre Y que es lo que hace Un padre Un padre Lo que hace Es entusiasmar A sus hijos Es tratar De cautivarlo Y que es lo que hace Un padre Un buen padre No solo tiene regalos Para sus hijos Sino que también Tiene corrección Un buen padre No solamente permite Que su hijo Hagan todo lo que quiera Sino que también Los instruye También los disciplina También los enseña También los redargulle De cosas Y situaciones Que ellos deben corregir Eso hace un buen padre Dios Es el buen padre Por excelencia Y Él quiere hacer eso Con nosotros Él quiere corregirnos Él quiere instruirnos Y busca un hombre Un hombre Que ni siquiera Conocía a Dios Para entregarle Tesoros Y secretos Y creo Que podemos juntos Encontrar estos cuatro elementos En este versículo Según la historia Esta profecía Había ocurrido Cien años antes Hay un comentario De un escritor Josefo Histórico Que él dice Que Ciro Liberó a Israel En Babilonia Cuando se le mostró La profecía De Isaías En ese momento Él Liberó Al pueblo de Israel Y eso uno lo puede ver En Esdras Y creo que dejé Marcado Porque es interesante Leer Esdras En el primer capítulo Esto está ocurriendo Cien años antes Lo que leímos En Isaías 45 Y Esdras Relata lo que está ocurriendo En ese momento Cien años después Dice El primer año De Ciro Rey de Persia Para que se cumpliese La palabra de Jehová Por boca de Jeremía Despertó Jehová El espíritu de Ciro Rey de Persia El cual hizo Pregonar De palabra Y también por escrito Por todo su reino Diciendo Así ha dicho Ciro Rey de Persia Jehová El Dios de los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha mandado Que le edifique Casa en Jerusalén Que está en Judá Quien haya Entre vosotros De su pueblo Sea Dios con él Y suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique La casa de Jehová Dios de Israel Él es el Dios La cual Está en Jerusalén Solo esos tres versículos Para ir avanzando En esta historia Y poder entender De que cien años antes Aparece Isaías Diciendo Lo que cien años después Empieza a vivir El pueblo de Israel A través de este rey Ciro Y que Edra Relata en su primer capítulo Donde él decide Dejar libre a Israel Dejar que se vayan A construir sus casas Y a construir el templo Y transformándose Transformándose Ciro Por supuesto En un libertador Del pueblo de Israel Que se encontraba Cautivo en Babilonia Por más de 70 años Isaías 44 28 Define a Ciro De la siguiente manera Dice Que dice de Ciro Es mi pastor Y cumplirá Todo lo que yo quiero Al decir a Jerusalén Será sedificada Y al templo Será fundado Mire Lo que Lo que Anteriormente En el versículo 44 Relata Isaías También Respecto de Ciro Como Dios Lo llama Y le dice Así dice Jehová Tu Redentor Que te formo Desde el vientre Yo Jehová Que lo hago Todo Lo que Extiendo Solo los cielos Que extiendo La tierra Por mí mismo Que deshago Las señales De los adivinos Y enloquezco A los agoreros Que hago volver atrás A los sabios Y desvanezco Su sabiduría Yo El que Despierta La palabra De su siervo Y cumple El consejo De sus mensajeros Que dice a Jerusalén Serás habitada Y a las ciudades De Judá Reconstruidas Serán Y sus ruinas Redificadas Cien años antes Isaías está diciendo Lo que iba a ser Ciro Cien años después Yo no sé Si a usted La entusiasma No soy yo El único Entusiasmado De saber Que tenemos Un Dios Que sabe Todo el futuro Por eso Que debemos Estar confiados Porque Él conoce El futuro Él se adelanta En la historia Para decirnos A nosotros Y revelarnos Sus tesoros Escondidos Y sus secretos Muy guardados Dice el libro De Deuteronomio Ahí en el capítulo 29 versículo 29 Dice que Las cosas secretas Son de Jehová Más las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Lo que yo quiero poner En tu corazón En esta mañana O en esta tarde Sea la hora que sea Lo que yo quiero poner En tu corazón Es que Hay cosas Que Dios quiere Revelarte a ti En su secreto Que hay cosas Que tú no tienes Que descubrir Por arte de magia Sino que hay un secreto Con Dios En el cual Dios ahí Quiere entregarte Sus secretos Porque Dios Tiene secretos Y hacerte ver Sus tesoros Escondidos Y que están Muy guardados Dice el libro De Mateo No sé en qué versículo Y capítulo Usted lo puede encontrar Ahí en Google Usted lo encuentra todo Pero dice Cuando Ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está En lo secreto ¿Dónde está? En lo secreto Generalmente Nos gustan Las oraciones Que alguien Haga por nosotros Usted ve Una persona Que tiene Un porte espiritual Y usted dice Quiero que ore Por mí Pero yo estoy Convencido De que la oración Que más le interesa A Dios Es tu oración En la que tú En la que tú haces Con pocas palabras Sencillas Muchas veces En silencio Muchas veces Hablando solo Tu corazón Yo estoy seguro Que la oración Más interesante Para Dios En la que tú Haces en el secreto ¿Y dónde está él? Señor no me oye Señor ¿Por qué No veo Respuestas tuyas? Quiero decirte Él está en secreto Él está en el secreto ¿Y dónde está el secreto? Ahí cerrada la puerta Y ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre dice Que ve en lo secreto Te responderá en público O sea Aunque él está en secreto Y tú entras al secreto Tú puedes darte cuenta De que en público Es cuando él Te levanta Disfruto Que la palabra de Dios Me quebrante Que la palabra de Dios Me llene De fe Y de esperanza Eso lo disfruto Disfruto Estos momentos Cuando Su palabra Entra como una espada Y me separa Mi pensamiento humano De mi espíritu Y me pone En el contexto correcto De saber Que no hay otro Dios Fuera de nuestro Dios Ese es el secreto Dónde está Dios Entonces ¿Dónde le buscamos? Por eso que Cuando usted ve Que ocurren cosas Usted tiene que analizarla Desde la perspectiva de Dios No lo vea En forma humana Cuando nuestro pastor Nos ha llamado Durante el año pasado Mucho tiempo Y todavía A orar a las 6 de la mañana Yo sé que usted Ni yo Hemos estado Todos los días A las 6 de la mañana Pero si Nos hemos esforzado No es por un tema Religioso Sino porque Él ha descubierto De que esa es la única Fórmula En que nosotros Vamos a poder Tener seguridad En que nosotros Vamos a poder Estar en paz En que nosotros Vamos a poder Estar confiados En que nosotros Vamos a poder Sentir gozo Y satisfacción De servir a un Dios Vivo A un Dios Que no está muerto Un Dios Que está vivo Y que está a la diestra De Dios el Padre Para interceder Por nosotros Ese es el concepto Que nosotros Los cristianos No podemos Dejar de lado Más que un hecho Histórico De Ciro De que año fue Que es lo que pasó Yo lo quiero llevar A usted A esa relación Que usted tiene Que tener con Dios Que yo debo tener Con Dios ¿Cuál es mi relación? ¿Qué es lo certero En estos tiempos? ¿Cuál es mi seguridad En estos tiempos? ¿A qué me debo Aferrar en este tiempo? ¿Me aferro A las buenas noticias? Aunque no hay muchas ¿Me aferro A las malas noticias Para yo hacer Mi propio análisis Y yo decir No, esto va a ocurrir De esta forma O guardo silencio Y me voy a su palabra Para ver Qué es lo que Dios Está diciendo Para este tiempo ¿Qué está diciendo Dios para este tiempo? ¿A quién Dios Anda buscando Para este tiempo? ¿A quién Dios Va a fijar sus ojos Para este tiempo? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué característica Tiene esa persona Que Dios necesita Para estos tiempos? Esos constituyentes Que van a estar Para estos tiempos ¿Cuál es la característica Que ellos deben tener? ¿Mezclarse Con el resto De la sociedad? ¿Comenzar a opinar Y debatir ideas Como ellos lo hacen? ¿O nosotros Mantener Esta palabra Que no tranza? Que dice Que el cielo Y la tierra Pasará Mas su palabra No pasará ¿Por qué me voy? ¿Qué decido Para estos tiempos? ¿Tener opinión De expertos Que hoy día Está lleno De expertos? ¿Todos son Expertos? Hermanos Y yo no Estoy contra El conocimiento De hecho Yo estudio Y no quiero gloriarme Pero ustedes Me obligan A gloriarme Soy contador Auditor Soy diplomado En planificación Tributaria De la Universidad De Chile Año 2018 Y ahora estoy Terminando Un magíster En dirección Tributaria Que llevo Dos años Yo sé De ciencia Yo sé De procedimientos Yo sé De pensamiento Humano Yo he escuchado Mucha gente Que tiene razón En lo que dice Pero ¿Sabe la diferencia? Es que ellos No han conocido A Cristo Ellos no tienen Lo que yo tengo Por eso dice El Salmo 119 David dice Porque me has hecho Más sabios Que los hombres Por causa de tu palabra Por entender Tus estatutos He sabido Y he aprendido Más que los viejos Más he hecho entender Porque eso es lo que hace La palabra de Dios La palabra de Dios Fluye en sabiduría Es un manantial De sabiduría Y si hay algo Que yo quiero dejar En tu corazón En esta tarde Es que no te apartes De esta palabra de Dios No pongas ideas humanas No pongas estudios internacionales No pongas los conocimientos De los presidentes Dice Dice la Biblia De que Él expone Al Sabio Para que dé consejo Y se equivoque Y se convierta Y lo muestra Como necio Usted dice ¿Dónde sale eso? Jeremías 23 21 al 23 Yo No envía A estos profetas Dice Dios por medio De Jeremías Yo no envía A estos profetas Sin embargo Van de un lado A otro Afirmando hablar En mi nombre No los No les he dado Ningún mensaje Pero aún así Siguen profetizando Versículo 22 Si hubieran Estado En mi secreto Dice la versión Reina Valera Aquí dice Si hubiesen estado En mi presencia Y me hubieran Escuchado Habrían hablado Mis palabras Y habrían hecho Que mi pueblo Se apartara De sus malos Caminos Y sus malas acciones Mire Mire la importancia De un profeta de Dios Cuando habla Un profeta de Dios Lo que logra Si es verdad Que está hablando De parte de Dios Es que el hombre Se aparte del mal Que el hombre Corrija sus caminos Por eso que Cuando aparece La palabra de Dios Por las mañanas Por la tarde Que es lo que busca Esa palabra Que el hombre Se aparte De su mal camino Y cuando hay Un profeta de Dios Dice Habrían logrado Si de verdad Ustedes están hablando Mis secretos Dice Dios Lo que yo les dije Ustedes lo están transmitiendo Si eso es verdad Entonces eso va a significar Que mi pueblo Se habría apartado De sus malos Caminos Y sus malas acciones Ese es el resultado De un profeta De Dios Es que logre Que uno Que dos Que cien Que mil Se aparten De sus malas acciones Se aparten De sus malos conceptos De sus malos principios De sus malos pensamientos Y mire lo que dice El versículo siguiente Dice Soy acaso Dios solo De cerca Dice el Señor No al mismo tiempo Estoy lejos Está cerca y lejos Cuando usted dice El Señor se alejó de mí Si Porque Él está cerca Y está lejos Versículo siguiente Dice Puede alguien Esconderse de mí En algún lugar secreto Por eso que La oración Que Jesús dice Cuando ore Entra en tu aposento Cierra la puerta Y mi Padre Que está en los secretos Te verá también En el secreto Dice Puede alguien Esconderse de mí En algún lugar secreto Acaso no estoy En todas partes En los cielos Y en la tierra Dice el Señor Porque siempre Te sientes solo Porque pide oración Porque el Señor Me abandonó Si Él dice En su palabra Que Él está En todas partes Y hace la pregunta No estoy en todas partes Si Señor Digo yo amén Tú estás en todas partes Versículo siguiente He oído A estos profetas Decir Escuchen el sueño Que Dios me dio anoche Y después pasan A decir mentiras En mi nombre Versículo siguiente Hasta cuando Seguirá esto Si son profetas Son profetas Del engaño Pues inventan Todo lo que dicen Versículo siguiente Con decir Estos sueños falsos Pretenden hacer Que mi pueblo Me olvide Tal como Lo hicieron Sus antepasados El rendir Cultos A los ídolos De Baal Si hay un problema Que Dios tiene Hay un temor Que Dios tiene Si es que Dios Puede temer algo Es que haya algo Que te haga Que tú dudes De Dios Que tú te olvides De Dios Que tú te separes De Dios Ese es el temor De Dios Que sus hijos Que fuimos lavados Por su sangre Nos apartemos De Dios Hicieron Dice que eso Hicieron sus antepasados Al rendir culto A los ídolos De Baal Versículo siguiente Que estos falsos profetas Cuenten Sus sueños Pero que mis Verdaderos mensajeros Proclamen Todas mis palabras Con fidelidad Por eso que La palabra de Dios Tiene que ser Con fidelidad Por eso que El estudio de Efesios Que está haciendo Nuestro pastor Que ha hecho Nuestro pastor Israel Durante esta semana Es fundamental Son hechos concretos Es real No quema mi palabra Como el fuego Dice el Señor No es como un martillo Poderoso Que hace pedazos Una roca Pero esto también Está bueno No quema mi palabra Como el fuego No es un martillo Que golpea la roca Versículo siguiente Por lo tanto Dice el Señor Estoy contra estos Profetas Que se roban Mensajes El uno al otro Y alegan Que provienen De mi Plagio Al Señor No le gusta El plagio Versículo siguiente Estoy en contra De estos profetas Que con mucha labia Dicen Esta profecía Es del Señor En la palabra Estoy leyendo la Biblia Por favor No me juzgue Estoy leyendo la Biblia Versículo siguiente Yo estoy contra Estos falsos profetas Sus sueños Imaginarios Son mentiras Descartan Que llevan Que llevan En mi pueblo A pecar Yo no los envié Ni los nombré Y no tienen Ningún mensaje Para mis pueblos Yo El Señor He hablado He leído La Biblia Y Mi objetivo En esta palabra Es que Esta palabra De Dios Sea Nuestro único Nuestra única Carta de consulta Que no sea Una ley Que no sea Un decreto Usted mire En mi ley Chile Entre a mi Ley Chile Y se va a encontrar Con cientos Con miles Y no exagero Cuando digo miles Miles de leyes Usted entre a la página Del Senado O Cámara de Diputados Y se va a encontrar Con cientos De proyectos De ley Porque hoy día La sociedad Todo lo quiere Corregir con una ley Pero sin embargo Dios Solamente Con diez mandamientos Él reguló Toda la actividad De nosotros Los hijos de Dios Que Jesús Después regula Y estamos en la gracia No vivimos por los mandamientos Para que nadie Se escandalice por eso Estamos bajo gracia Pero imagínense Que Dios reguló La historia de la humanidad Solamente con diez mandamientos No matará Hoy día Leyes para que alguien no mate Que mata afuera de la casa Que mata adentro de la casa No es lo mismo La ley Tiene que separarse Y eso es lo que hacen las leyes Tratan de regular La conducta humana Que no se puede regular De ninguna forma En Alemania Mascarillas Solamente de una marca En otros países Que se use la mascarilla Otros que la usan Que hay una ley Que alguien lo fiscalice Que alguien controle Para que la gente la use Si usted se fija El mundo La sociedad Opera hoy día En que quiero alguien Que me controle Quiero alguien Que me cuide Quiero alguien Que me diga Usted tiene que ponerse mascarilla A ver Usted está Más de un metro Menos de un metro Vamos Sepárese un poco A ver Aquí hay cuantas personas Hay 10 Hay 5 No, no pueden haber Más de 3 O sea Para todo La sociedad Hoy día Todo actúa Con regulación El ser interior Ha dejado de funcionar Para poder detectar Lo bueno Y lo malo La Biblia dice Someteo A las autoridades superiores Porque todas Han sido puestas Han sido puestas por Dios Pero nosotros Como sociedad No queremos autoridad Y cuando aparece la autoridad La rechazamos No queremos control Dice la Biblia Ahí en el libro de Génesis En el capítulo 6 Dice que Dios Se cansó del hombre Dice porque cada uno Hacía lo que bien le parecía Recién capítulo 6 de Génesis Dios ya está cansado Dice que se arrepintió Ese término lo usa La Biblia Dice que se arrepintió De haber hecho al hombre Y que ocurrió con eso Partimos de cero Imagínense Capítulo 6 de Génesis Y Dios ya estaba Aburrido del hombre Y que hace Dios Una nueva generación Que parte de Noé Dios quiere escribir La historia de nuevo Y decir bueno Con esta familia Que teme a Dios Que a este hombre Lo mandé a hacer un arca Porque iba a llover Y nunca había llovido Y me creyó Y fueron ordenadas Las familias De sus hijos Y los animales Para que entraran en el arca Sin una ley Sino que solamente El Espíritu de Dios Guiándolos A la salvación Dice la Biblia Que en los últimos tiempos Será como los días de Noé Entonces yo no No pretendo asustarlo Por favor Yo lo que quiero Que usted Se acuerde De esos mensajes Que nos llevaban A recapacitar Y a entender Que los tiempos Hoy día Son tiempos difíciles Que son Como dice la Biblia Lo menciona Dice que son Tiempos peligrosos Y dice que Los últimos tiempos Será Como en los días de Noé Y en los días de Noé Cada uno Hacía Lo que bien le parecía Yo no sé Si usted puede observar Eso en la sociedad A lo mejor Soy el único Que lo nota Pero no sé Si usted lo puede notar Que hoy día Cada uno Quiere hacer Lo que bien le parece Por eso que tenemos No sé 20, 30 Partidos políticos Que se juntan Que se separan Que se unen Que hacen pactos Que los deshacen Esa es nuestra sociedad Pero a qué voy con esto No hacer Una persona Que hable Solo de catástrofe Y de lo mal Que está la sociedad Yo quiero hablarle De la oportunidad Que tenemos hoy De conocer Al Dios Todopoderoso Yo quiero hablarle De la oportunidad Que hoy tenemos De que sea Dios Nuestro guía El que nos dirige El que nos enseña El que nos exhorta El que nos edifica Pero también Que nos corrige Déjese corregir Por Dios Cuando niño Yo escuchaba Una palabra Siempre decían Ábrele tu corazón Al Señor Y yo escuchaba Esa palabra Y no entendía Decía Cómo abro el corazón Cómo abro Y lo entendía Hace pocos días No más No, lo entendía Hace bastante tiempo Que eso significa Que dejo de lado Mis pensamientos Porque Del corazón Dice la Biblia Que nacen Los buenos Y los malos pensamientos Entonces cuando abro Mi corazón A Cristo Yo lo que dejo De lado Son mis pensamientos Y yo en esta mañana Ya terminando Este mensaje Yo quiero hacerte Un llamado Aquellos que llegaron Como Ciro Que no conocen a Dios Pero Dios Si te conoce Yo quiero hacerle Un llamado A aquellos que Están viviendo Un momento difícil Aquellos que dicen Dios parece que me dejó ¿Por qué vivo esto Tan duro en mi vida? ¿Por qué mi familia Está pasando por esta situación? Yo quiero decirte Que Dios está ahí Y no es No es una palabra Para consolarte Por favor No quiero animarte No quiero motivarte No, no Yo quiero Que esta palabra de Dios Pueda entrar en tu espíritu Y que separe El alma del espíritu Y que ahí en el espíritu Tú puedas comenzar A fluir en esta mañana Tú puedas reconocer Que nuestra única esperanza Como yo encontré Ese letrero Ahí en Grajales Con Almirante La Torre Hace 27 años atrás Encontré un letrero Que decía Cristo Tu única esperanza Y hasta el día de hoy Se mantiene En mi vida Marcado a fuego Ese término Cualquier cosa Puede ocurrir en mi vida Cualquier aflicción Cualquier pérdida Cualquier fracaso Pueden haber éxito También han habido Muchos éxitos Lo reconozco Pero nada Supera El que Cristo Sea mi única esperanza Y eso mismo Quiero transmitirte En esta mañana Considera a Cristo Como tu única esperanza Porque no hay nada Fuera de Él Dice Colosense Que en Él Están escondidos Si usted Quiere saber más Donde encuentro esto Colosense Capítulo 2 Dice que en Él Están escondidos Todos los secretos De la sabiduría Y el conocimiento Y que necesitamos hoy día A mi juicio En mi opinión Hoy día necesitamos Conocimiento No puedes ser un ignorante De las cosas que Dios dice De las cosas que Dios ha escrito Y necesitas también Sabiduría Para saber Cómo actuar El conocimiento De la palabra Es precisamente Para que lo apliques En tu vida No es para otra cosa No es para saber Más que otro Es para aplicarlo En nuestra vida Vamos a adorar Al Señor Hasta aquí nomás Me dio el Señor Adoremos al Señor Usted ahí en su hogar Métase en el secreto No tenga temor Apartese Si hay mucha gente Y le da vergüenza Donde está Haga como que va al baño Pero haga algo Y váyase al secreto Porque Él está en el secreto Y Él ve en el secreto Tu oración es más importante Que la oración Que yo pueda hacer Que cualquier pastor Pueda hacer Tu oración Es la más importante Dios quiere escucharte a ti Él quiere oírte a ti Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Su nombre sobre todo es Eres digno de alabar Eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Dilo su nombre Y su nombre sobre todo es Eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Dios 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 Que no levanta sus manos al cielo Hoy en su casa La presencia del Señor Está en este lugar Gracias por tu palabra Señor Que es lumbrera nuestro caminado Vamos disfrúten un momento más De su presencia que es vida, vida a nuestro espíritu, gracias Señor, te recibimos, te recibimos, te honramos Espíritu Santo, Espíritu Santo, te damos libertad, gracias, al terminar este domingo podemos reconocer que tú has sido bueno con nosotros, gracias Señor, bendecimos cada familia que está en la sintonía, en el nombre de Jesús, rompe todo yugo, quita toda carga, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, en ese nombre, sobre todo nombre, amén. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía, si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración, repite conmigo, Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna, gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe, estamos muy contentos, la palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados, está saliendo en este momento en pantalla, ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo de la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes, en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba Únete Jóvenes, en Twitter como arroba ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios.